en madrid en el club alma presentando esta semana un vino que tenía que si no no podía ser otro de otra categoría que un bols hemos hablado muchas veces de amontillado que aunque no es la primera vez que acabamos de montillado ahora lo vamos a elevar a otra categoría a la categoría de bols el término amontillado ya lo hemos visto ya lo hemos tratado ya es la evolución que tiene la uva palomino en la bodega de pasar de ser un fino a una manzanilla a evolucionar y convertirse en ese maravilloso amontillado donde confieren las dos tipos de crianza la biológica y la asignativa pues desde aquí desde el club alma en madrid vamos a retransmitir y vamos a probar este maravilloso bors que nos ha acompañado en este maravilla en este viaje y vamos a vivir la experiencia de degustarlo desde aquí y os lo hago llegar hasta allá hasta el puerto de santa maría mercedes pues sí verdad que tú te lo imaginas pero porque tú sabes de más que yo luego te hago la cata para ti personalizar ahora desde aquí le retransmitimos para todos nuestros oyentes de radio puerto un saludo a todos y bueno empezamos ya con con el término con el término amontillar que este vino se nos presenta con este transcurso del tiempo y nos paramos en esa catalogación como hemos dicho la de bors bors las siglas bors son unas siglas que sella el consejo regulador de los vinos de jerez para los vinos seleccionados como óptimos y excepcionales que coincido con la traducción en inglés de very old rar sherry este parámetro temporal es crucial a la hora de determinar la calidad de nuestros vinos esta catalogación determina que son vinos de más de 30 años de solera y que en muchas ocasiones como es en el caso de este vino bors de las bodegas al valor domecq el 1730 la montilla bors de 1730 son unos vinos centenarios no son vinos que tratan del siglo 18 el siglo 19 porque son soleras que han permanecido durante siglos en las bodegas de nuestro marco de jerez tradicionalmente este vino se ha destinado al disfruto de las familias bodegueras y a esos privilegiados que podían entrar en esa fabulosa sacristía donde se encontraban estas joyas enológicas pero ahora tenemos la posibilidad de catarlo vivirlo degustarlo y que todos esos esos años de historia nos entre en el alma y nunca mejor dicho mercedes porque aquí estamos en un club que tiene alma un club del siglo 19 también un palacio del siglo 19 que es sorprendente mercedes que tienes que venir porque tenemos que hacer una retransmisión desde aquí del puerto en agenda te va a encantar y bueno pasamos ya quiero contar muchas cosas de aquí pero vamos a pasar primero a las notas de cata del vino sí porque las notas de cata de este vino presenta pues como es común en todos los amontillados no esa bendita crianza oxidativa cuando mayor tiempo pasa de crianza más oscuro se presenta el vino el amontillado así que podemos encontrar tonalidades desde los los topazos más claros hasta tirando los robles los caobas y más oscuridades en el amontillado en vista se presenta un color más oscuro con tonas o con tonalidades evidentemente roble o lo enseño por aquí que para mis amigos de facebook que lo puedan ver y una buena transparencia la claridad que presenta contra luz este vino es espectacular tiene una necesidad aparente pero una sensación de velocidad visual muy 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 sorprendente también debido a esos años de crianza que tiene este vino en nariz el primer el primer impacto olfativo que se nos presenta de frutos secos pero con notas almendradas y realmente tostadas no son esos frutos secos verdes que nos encontramos en el fino y en la manzanilla sino que este vino se nos presenta frutos secos tostados esas castañas asadas de este de estas temporadas tan buenas por el puerto de santa maría esas calles del puerto de santa maría donde ya huelen a castañas asadas y se respira la navidad y en boca bueno en boca se nos presenta con las mismas notas que encontramos en nariz frutos secos fruta como caramelizada edulcorada te queda esa esa permanencia en boca de maderas a notas de maderas a maderas muy refinadas propias de su crianza y de su larga crianza oxidativa bueno no ha montillado mercedes en una montilla de bols que avala el prestigio de estas bodegas de estas bodegas jerezana alvaro domé que hemos tenido sin duda más veces en nuestras catas en las catas que la anterior que hicimos una cata de sushi la tuvimos un vino de alvaro domé una bodega que le avala estos estas joyas enológicas estos vinos bos y bors que nos presenta y que sin duda nos hemos traído hasta aquí hasta el club alma para degustarlo con otro sitio centenario que bien lo merece vas alucinar es un club súper bonito súper exclusivo donde nos cuidan nos miman a las mujeres pero de una manera sorprendente es un palacio como ya os he contado el siglo 19 con muchas estancias muy diversas yo estoy ahora en una estancia preciosa que podéis conectar y verme llena de flores y llena de romanticismo pero tiene estancia preciosa tiene peluquería zona de maquillaje un restaurante precioso y por supuesto ahora como no y como embajadora de los vinos de jerez ahora tienen mis vinos de jerez que es un club de mujeres un club súper bonito de mujeres pero sí que seguirlo por redes sociales en facebook y en instagram porque sí que tienen acceso a algunos hombres y demás os iré informando sobre este club porque la verdad lo he conocido y me he quedado enamoradísima con esta habitación tan romántica y todas las habitaciones y los y las áreas que tiene me queda súper enamorada de este sitio y bueno hay muchas historias que contar no un edificio con tanto con siglos y con y con tantos años pues tiene muchas historias que contar que sin duda también me pondré a contarla en mis próximas columnas de revistas mujeres aquí y también en mi blog como no en ruamaya puntocom bueno chicos ya ha terminado la conexión con mercedes que como todos los viernes sabéis pues tengo este espacio de hablemos de vino de jerez en el puerto de santa maría en radiopuerto un saludo desde aquí a julio el director de radiopuerto a mercedes mi compañera que cada semana hace un trabajo excepcional dando esa agenda esos momentos de agenda y esos momentos de que hay que hacer en el puerto de santa maría y yo pues os doy lo que lo que me encanta daros y lo que sé dar o eso mil vinos de jerez y que esta semana viene cargado de muchas emociones porque estoy en un sitio centenario presentando un vídeo centenario y entonces para mí ha sido como viajar con este vino ha sido muy bonito síganme síganme por mis redes y también por instagram por twitter por facebook y no se olviden suscribirse a mi canal youtube que tendremos todos estos vídeos todos estos vinos lo tendremos en mi canal youtube buenos chicos me despido de vosotros no ha podido catarlo antes porque estaba charlando mucho ahora sí lo cato y me encantaría compartirlo con vosotros así que os espero en mi próxima carta de vino os espero para degustar estos maravillosos vinos de jerez